Mi papá la está pasando muy mal, Teo está sufriendo muchísimo porque ustedes ya no están juntos y para mí también ha sido muy duro. Entonces no esperes a que sea paciente, a que esté centrada, a que te vea feliz de la vida. No, no puedo. Nada, nada. ¿Por qué va a estar pasando algo? Relájate, todo, todo está bien. Ah, carnal, tú sabes lo que está pasando. O sea, no te hagas. Si ves cómo se ponen mis papás cada vez que se aparece ese señor. ¿Cuál es el misterio? No, pues no, no se me ocurre ningún misterio. La bronca que se traen es por el terreno, es tan hombre de este señor y pues nosotros tenemos que encontrar la manera de recuperarlo, eso es todo. No sé, porque tampoco fue como que mi papá le quitaron el terreno a la fuerza, o sea, mi papá se lo cedió. ¿Por qué habrá hecho eso? Ni idea. No sé, pero pues ha de tener sus razones, ¿no? Yo también quiero ayudar a solucionar esta bronca, pero me pidió mi papá que no me metiera y yo creo que tú también deberías hacer lo mismo, ¿no? Sí. Dijo que él solito se va a encargar de resolver el asunto este. Sí, 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 ¿cómo te sientes ahora después de esto de lo de Malena? Sí, tengo la cabeza revuelta en mis hijos, me preocupan. Tardo o temprano se van a enterar de que su mamá está embarazada y no sé cómo van a reaccionar. Lo van a tener que entender. Es que tampoco me gusta la idea que Malena anda en boca de todo el pueblo. No quiero que los niños escuchen los comentarios venenosos de la gente ni que los molesten cuando regresen a la escuela a clases. Sí. Ellos no tienen por qué pagar por nuestras tonterías. No, sí, no, sí, eso va a estar cañón, pero como quiera que sea, pues lo van a tener que aceptar, carnali. Digo, eso los va a hacer más fuerte, ¿no? ¿No crees? No sé. ¿Sabes qué me pidió Malena? No. Esto, esto aquí entre nos. Me suplicó que siguiéramos juntos. Que no nos divorciemos. Que le hagamos creer a todo mundo que... Que ese bebé es mío. ¿Tú qué piensas de eso? No sé, Rafa. Te juro que ya no sé qué pensar. Quería separarme definitivamente de Malena, pero... Ahorita sí te soy sincero, estoy... Estoy... Estoy completamente confundido. Ya. No, estás confundido a lo mejor porque... Porque estás empezando a sentir cosas con Paula, carnali. Y... Nomás te voy a decir una cosa. Lorenzo dejó su moto allá afuera. Ajá. Y... Y me dijo que Paula, pues, va a venir al rato por ella. Por si de repente en la noche sientes un ruido y quieres aclarar las cosas, pues... ¿No? Yo me voy a acostar. Voy a descansar. Sí. Buenas noches. Sí. Buenas noches. A ver, yo entiendo que estés muy emocionado. Pero... Tienes que considerar... Que esto va a ser devastador para esa familia. No puedes decirle a Rafa que es... Hijo tuyo sin medir las consecuencias. Lo sé. Lo sé. Venía pensando en... En cómo es la vida. Mira, la... La vida me regala un hijo. ¿Cuándo vas a perder a la que creías tu única hija? Perdón, no... No, no. No quise que sonara de esa forma. No te preocupes. Cuando venía manejando para acá, también lo pensé. Por eso quiero que sepas que estoy dispuesta a apoyarte en todo. Nada más, por favor, te suplico. Hagamos las cosas bien. No lastimemos a nadie. La vida me regaló un hijo. Tengo un hijo. Los milagros existen. Y sé que un milagro va a salvarte la vida y vamos a ser una gran familia. Mira, yo jamás... Jamás imaginé que me... Que me sucedería algo así. Hija, yo sé que tú vas a salvarte. Te juro que vas a salvarte porque... Vamos a trabajar juntos para lograrlo. Si me... Ya viste. ¿Te puedo decir algo? Claro, claro que sí. Si Rafa llega a saber que es tu hijo y... Y tratan de tener una relación... No pierdan tiempo... Como nosotros. Y no cometan errores. Así como los que tú y yo cometimos. Lo ya aprendimos, ¿verdad? Ay, hija. Te juro que no dejo. No dejo de aprender contigo. Eres... Eres mi gran maestra. Eres mi gran maestra. Debes de estar muerta. Te acompaño a tu cuarto para atacarte. No, gracias. Ya no soy una niña, mamá. Ahora sí, ya dime. ¿De qué quieres hablar conmigo? Bueno, vamos a sentarnos para platicar. No, aquí estoy bien. Te escucho. ¿Qué esperas, mamá? Habla. Shh. Baja la voz. Vas a despertar a tu hermano. Y además, cuando me miras así, me es muy complicado hablar contigo. Mi familia se terminó porque tú le fallaste a mi papá. No puedes esperar que te mire o que te hable de otra forma. Mi papá la está pasando muy mal. Teo está sufriendo muchísimo porque ustedes ya no están juntos y para mí también ha sido muy duro. Entonces, no esperes a que sea paciente, a que esté centrada, a que te vea feliz de la vida. No, no puedo. Tú me estás obligando a estar aquí cuando yo no quería como tampoco quería que le fueras sin fiel a mi papá. Yo no le... Mira, Lucia. Yo amo mucho a tu papá. Amas. ¿Amas? Entonces, ¿qué es el amor para ti? Porque cuando una ama, cuida. Cuando una ama, respeta. Cuando una ama, cuando una ama, no daña. No daña. Mira, amiguita. Por favor, quiero que creas en mis palabras. Escúchame, yo sé que cometí muchos errores y que pude causar mucho daño y lo voy a reparar. Esa es mi forma de decirte que eres lo más importante para mí. Tú, tu hermano, tu papá. Y no voy a cometer los mismos errores. Porque los amo. ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Sí? Pues entonces ya acabamos. Yo me voy a dormir. Ay, Rolando. Muchas gracias por ayudarme, de verdad. Dice muy bien en rentar una casa aquí en el pueblo para estar cerca de ti y de los niños por si me necesitan. Mira, las llaves de la moto. Ok. ¿Seguro que la sabes manejar? Claro que sí. Por favor, con mucho cuidado, ¿sí? ¿Sabías que Germán y yo cuando estuvimos estudiando en Francia, en París, recorrimos toda la ribera francesa en moto? De verdad, no lo sabía. Bueno, eso me da mucho gusto. Eso significa que tienes muchas cosas que descubrir de mí. No, Rolando, espera. Perdón. Perdón, perdón, ¿eh? No, no. No, es que yo sé, ya me habías dicho que lo intentáramos y yo te dije... Perdóname, perdón, es que no me esperaba. Perdóname, Tomi, si fui muy impulsiva. La verdad es que cuando te tengo aquí enfrente no puedo soportarlo. Perdóname. No, no. Perdón, no quiero causar más problemas con la familia Castillo y si nos ven aquí a estas horas. Presa, me las lleves al coche, ¿sí? Tienes, pero no me hace mucha gracia que lleves al coche así. No quiero ni pensar. Te prometo que el día que ya no lo puedo hacer no voy a volver a manejar. Mientras tanto, no me quiero limitar. Está bien, está bien, pero... Bueno, yo de todas formas voy a ir despacio para que me sigas, ma. Gracias. 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 Gracias.